Estos de... De... Las pibas cuando va un... Un drogadicto sin futuro a una fiesta Y sale una tía corriendo Literalmente es la mujer de ese... De ese meme Solo que ella también con Ocupas Que barbaridad Ocupas de ocupar Claro, es que ya... Diciendo Ocupas de ocupar Eh... No sé porque nos ha sorprendido También la segunda parte, ¿no? De... Me parece genial Si yo pudiera también lo sería Ahora lo leo, chicos Un momento Que no quiero estar aquí pegándome contra bichos tres horas Qué barbaridad la vida Es que ya me lleva unas pintas Que va a decir la mayor... Es que ya para empezar en este... En este programa solo llevan frikis Y retrasados con dos de IQ Vale, gente que no tiene ningún puto sentido de ser Gente que realmente tú les ves y dices Bro... Te desahuciaría Pero no de tu casa, de tu vida Eh... Y encima les ves y dices Es que va a decir la mayor chorrada La mayor putísima tontería de la historia Vamos a delitarnos Un momento que pille el cofre Así va España Pero eso no es solo de España Eso no es solo de España Esa mentalidad de ser retrasado mental Intentar quedar bien con la gente en internet Con cualquier puta chorrada Que no tenga sentido No es solo de España Cuéntame de ti O sea, ahora mismo es una etapa Es decir Ya no me parece mal las pintas que me lleva Ya no me parece mal las pintas que me lleva Ya no me parece mal las pintas que me lleva esa señora Después de ver las del otro O la otra, no sé lo que es Tampoco me he fijado bien Cuéntame de ti O sea, ahora mismo es una etapa de... No me... Es que no puedo No puedo No puedo tomarme en serio esto Reflexión De reflexión El cuarto de asesor No Pero tú ya trabajas algo Ni estudio ni trabajo Ni pa... Ni estudio ni trabajo Un classic ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, hombre ¿Para qué? Si en España Seguro que me dan 20 pagas Que salen de los que sí lo hacen Venga A mí mire I went in the night Ni paupau Ni paupau Ni paupau night Yo pienso Es que está Está con una cara de Con lo gusto que estaba yo en mi casa Haciendo mis cosas Cago aquí Yo pienso Que lo que viene siendo Trabajar o tal Eres toda una esclava de la sociedad Ya, pero de algo tendrás que comer, digo yo Hombre, eso sí Eso siempre Siempre en la vida Me describiría como una persona Un poco Retrasada mental Que busca atención Y que posiblemente Sus padres le abandonaron Y como no le querían Ha tenido que buscar la atención Haciéndose las cosas más exageradas De la historia Para hacerle imbécil en internet Y que te hagan un poquito de casito Así Así es como te describirías Adimensionado Sí Literalmente lo que acabé de decir Y... Se lo conozco YRL Se limpa de veces con su grupito Cuando era peque Bueno No me considero de este plan He acertado en su descripción Reba He acertado en su descripción A ver, mi segunda opción es Eh... Hijo de papás ricos Que quería ser el rebelde Siendo todo lo contrario A lo que ellos querían Y por lo tanto Acabo siendo imbécil también Es una de esas dos opciones No me considero de este mundo De esta sociedad Pero bueno Estoy aquí Y ahora No puedo ver más, tío No puedo ver más Este tipo de gente Sinceramente Los metía todos en una isla A ver qué pasaba Plan For fun Habéis visto Es una peli que, tío Ojalá Si alguno es capaz de decirme El nombre, tío Me gustó muchísimo Era un Battle Royale De chinos Era la polla Es una peli Que estaba guapísima Un putísimo Battle Royale De chinos Y... Y eran Pero chinos jóvenes En plan... Estaba muy guapo Lo... Lo metí ahí Lo metí ahí Para que le dijese a alguien Yo es que soy adimensional Y le hiciese otro con un arco ¡Sas! Toma En tres dimensiones PUBG Pero tú eres tonto Qué parte de una peli Battle Royale creo que se llama Pues también podría ser No, no me extrañaría Qué barbaridades Cuando le conocí Solo era friki y gay No era tan rarito Pero la... El otro era una chica ¿No? Estaba teniendo una cita Con una chica Cuéntame de ti Es una chica ¿No? Cuéntame de ti O estoy yo O he perdido La percepción De la realidad O es de los típicos De... A ver Vamos a intentar Ser de todo A lo largo de tres años A ver Donde recibo Más atención No, claro, claro Por eso te digo Que si el otro era gay Porque está teniendo una cita Con una chica La cara de Vortus Es... No, claro, claro Es un tío Es un tío Ah Pues mira Yo pensé que era un tío No sé chicos La gente... La gente distorsiona ya Las realidades Yo pensé que era... Pero eres género raro De esos Es adimensional Es género Adimensional Oye, Nayos Me lo estoy perdiendo Tú Digo Nayos Amnitas Es aguacate Como el señor Mayor este Yo es que soy Género no binario Y un salta El... El señor El señor mayor Del pueblo ¿Género no binario? Es literalmente eso Es oscuro Ahora mismo Yo que sé Bueno, ¿qué? ¿Podemos pasar de mapa o qué? No sé Con las pintas Es que me lleva Lemao Acabo de leer eso Reba Lemao Lemao La gente La gente Necesita muchísimo Muchísimo Ese es el problema Bueno, creen que lo necesitan Y por eso hacen el imbécil Para conseguirlo Muchas gracias Bitbear Por ese follow Espero que ese SW Sea de Star Wars Si no fuera de aquí Si es hombre Son hombres La vida Humor amarillo Sí, esa es la peli Que estaba buscando Chinos matándose Y destripándose Es humor amarillo Claro No, bueno En realidad eran coreanos Creo No sé No me acuerdo A ver A ver Es escrito Battle Royale Película Y hay una película Que se llama Battle Royale A ver Y es exactamente esa Y la primera imagen Que sale Es cuando le están Explicando lo del Battle Royale Y una niña Se pone ¡Ay, yo no quiero pa! Daga en la frente Muerta Es una película Bastante guapa Del año 2000 Sí, sí Es esa Battle Royale Está muy guapa Está muy guapa Está muy guapa La película se llama Vamos a ver ¿Qué es eso? Seguro que algo en Thai No Hola, puto Me gusta Me lo voy a tatuar Me tatuó esto En la frente, chicos ¿Puedo escribir esto En el juego? No No tira ¿Cuánto me queda de cola? Dos Es que como se haga muy tarde Ya no me da tiempo A coger participación suficiente Sería un buen tatuaje A cada uno le dices un significado Aquí pone Cerezos en flor Aquí pone La paz Del Castor No, que sé Te vas inventando Cada uno le dices una cosa En realidad pone Hola, puto ¿Sabes que en marzo Hace concierto? Ah, Ricky Edith Estaba diciendo Yo estaba diciendo Es que si le pregunto ¿Qué concierto? Me va a decir algún chiste Algún Alguna rima Tipo Ya, ya, ya No, no Sí, lo he visto Pero Ni idea Creo que estamos lejos Así que Ahora va a decir Pues es aquí Pues es muy lejos Dando vueltas Y no tira la rata ¡Cabrón! Estoy esperando La puta La puta Cola de los cojones ¿Qué hago? Bailo No tira la rata ¿Qué rata? Ya no tiro Es que Lo voy a tirar a la basura Mira Ya no tiro a la rata Por gilipollas ¿Dónde está? Aquí está ¿A que tengo que escribirlo entero? Pues no la voy a tirar Concierto Tu culo abierto Sí Me esperaba algo así La verdad Por eso no estaba contestándole La caja de Nayos Aquí No soy tan ingeniosa Tengo sueño Bueno, ya que no lo toques Tampoco lo verás Chicos Y el resultado De si sale o no retable La tira de la rata Porque Arsiónico Es un puto retrasado De los cojones Mongolo Payaso Escoria Es que obviamente Como siempre pierdo ¿No? Ya estás feliz Para hacerme perder oro Pedazo de imbécil Si me has apostado Oye, el Google ha apostado 200.000 A que salía rentable